Bueno, en realidad este tema es algo que veníamos discutiendo en toda la comunidad en diferentes ámbitos desde el año pasado porque, bueno, todos somos conscientes de que el celular tiene muchas ventajas, o sea, nos da acceso a un montón de información que antes no contábamos, los chicos tienen, digamos, a disposición muchísimas herramientas que antes solamente estaban en la biblioteca. Ahora, bueno, tenemos ahí disponible y en el momento un montón de cosas que están buenas y desde el punto de vista educativo también está bueno. Pero, ¿qué pasa? El uso del celular trae pareja un montón de desventajas, que es lo que veníamos observando día a día en la escuela. No solamente la distracción, porque los chicos si bien lo tienen apagado, pero escuchan que llega una notificación o algo y ya se empiezan a distraer o ponen su cabeza en otro lado. El solo hecho de que esté el celular, por más de que no lo estén usando, ya es un punto de distracción. Por otro lado, los problemas de salud, de vista, de columna, dolores de cabeza, bueno, un montón de cosas. Y por otro lado, lo social, los recreos, los chicos todos sentados en el suelo, cada uno, ellos decían que jugaban entre ellos, ¿no? Con el celular. Permitíamos el celular en el recreo y, bueno, había cero interacción entre ellos, cero juego físico, digamos. Bueno, entonces empezando a analizar todas esas cosas decidimos no prohibir el uso, porque sabemos, como les digo, que tiene muchas ventajas, sino acotarlos a situaciones educativas que estén guiadas y controladas por los profes. Se prohíbe, sí, el uso en los tiempos libres, por ahí los cinco últimos minutitos de la hora, que los profes terminaron la clase a lo mejor y charlan un ratito. Ahí se permitía el uso, ahí no se permite más el uso, tampoco en los recreos. Y tampoco, bueno, de manera no controlada, por más que quieran, a veces los chicos te piden, puedo usar la calculadora, me puedo fijar la hora. Bueno, eso, si el profe lo permite, sí, si no, no. O sea, hay profes que prefieren directamente que no lo saquen el celular. Es muy importante esto que destacás, que no es la prohibición total, porque es una herramienta muy importante, incluso ahora para el futuro. ¿Cuántas personas trabajan solamente con y desde su celular? Claro, se ha notado, por ejemplo, en los recreos, esto de quitarle el celular, se ha notado la interacción entre ellos, que buscan hacer actividad física. Sí, bueno, nosotros, obviamente que al principio hubo mucha resistencia. Esto es una norma, digamos, que también afecta a los profes, hay muchos profes que usaban el celular en la escuela. También, o sea, hay una diferencia entre los profes y los alumnos, los profes somos adultos, tenemos otras responsabilidades que implican el uso del celular. Pero bueno, también cuidarse un poco de no usarlo tanto frente a los alumnos. De ser ejemplo. De ser ejemplo. Y bueno, al principio, como les decía, fue bastante resistido. Fue discutido en el consejo de convivencia. Hoy las escuelas nos manejamos con consejos de convivencia, donde se discuten estas cuestiones. Y bueno, todos llegaron al acuerdo de que realmente era buena la norma bien implementada. Y bueno, hace poco, hablando con un curso, preguntábamos esto. Bueno, y que al final, después de tanto tiempo, ¿cómo les resulta el tema del celular? No, al final fue bueno. Al final los recreos son mejores. El cambio en los recreos se notó al instante, digamos. Los chicos buscaban hacer otra cosa. Bueno, Juli, ¿y cómo se implementa? O sea, el alumno llega al colegio, ¿lo puede tener consigo al teléfono? Sí. En modo silencio o apagado, ¿o se lo retienen? No, no se lo retenemos porque es un riesgo también. Los celulares son aparatos muy caros. Caros, sí. Entonces, lo tiene el alumno porque también hay necesidades. Tenemos alumnos, por ejemplo, de otras ciudades que vienen y necesitan estar comunicados con los padres. Entonces, el celulo lo tiene el alumno. Incluso si lo encontramos haciendo algo o usándolo en un momento que no debe, no se lo retiramos, sino que le ponemos un llamado de atención. Bien. ¿Cuántos llamados de atención puede tener un alumno? A los tres llamados de atención es una firma en su legajo. Y a las tres firmas ya son amonestaciones. Amonestaciones. Ah, bien. ¿Y hay incumplimientos a las normas? Sí, sí. Hay incumplimientos. Seguramente hay algunos que nosotros no vemos porque después vemos en las redes algunas fotos. Claro. Pero... Ibas a decir, ¿cuándo las saco? ¿Cuándo las saco? Pero bueno, al principio costó. Hubo varios llamados de atención, pero con el tiempo se fueron acostumbrando los chicos. La verdad que creemos que valió la pena. Que vale la pena el esfuerzo de sostenerlo también día a día. Sobre todo lo importante, me parece, es que lo entiendan desde el punto de vista de no me están sacando algo. Me están dando algo que es el tiempo de interacción con mis amigos, con mis amigas, en el recreo o en otro tipo de momentos. Y además me están permitiendo generar más atención, tanto a las clases como a toda, a la vida misma. De por sí, en el ámbito de estudio hay que ir a estudiar. No hay que ir a atender las redes sociales. Hay muchos chicos que tienen emprendimientos que manejan redes sociales y demás. O sea, la escuela, los horarios de escuela es ir a estudiar. Después hay tiempo para agarrar el teléfono y hacer lo que uno desea hacer con ese aparato. Sí, uno de los chicos incluso me dijo, yo mejoré las notas. Mirá. Que no pensamos, no apuntamos a eso, digamos, pero se ve que sí. O sea, los profes me decían, en las clases se nota más atención. Pero uno de los chicos me dijo, yo mejoré mis notas este año. Entonces, bueno, está bueno. Mirá vos, qué bueno. Son buenos resultados. Ese consejo que recién mencionabas de convivencias, ¿qué otros aspectos que han tocado, que están evaluando? ¿Qué otras disposiciones están empleando? Bueno, les cuento un poco cómo funciona, porque por ahí, para algunos es nuevo cuando yo lo comento. Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela era el reglamento, lo que regía la convivencia en la escuela. Hoy son los acuerdos de convivencia, que como su nombre lo indica, son normas, pero que están acordadas por todos. Por los profes, por los preceptores, por los directivos, pero también por los alumnos. Entonces, ese acuerdo se elabora en base a los consejos de convivencia, que son reuniones, que se hacen, más o menos hacemos cuatro al año. A veces, si hay alguna excepción, que tengamos que convocar a una reunión extraordinaria, se hace. Pero si no, normalmente son cuatro al año, donde se traen diferentes aspectos a trabajar. Por ejemplo, el año pasado fue el tema del mate, si podíamos tomar mate o no en las aulas. ¿Qué se decidió? Se decidió que sí, pero se elabora un protocolo para tomar el mate. Entonces, tienen que tomar mate, pero cumpliendo ese protocolo. Lo primero es que el profe acepte tomar mate en el aula. Si el profe dice que no, no se toma. Sí se toma, cuidando la higiene, compartiendo entre pocos el mate, porque a veces había un mate para 30 compañeros y no era viable. No es sano. No llegaba a la ronda. No es sano, se lavaba antes. Claro. En el 15 se lavaba. Entonces, bueno, entre ellos elaboramos, entre todos, digamos, elaboramos un protocolo del mate, que también costó implementarlo, pero que se está implementando. Y bueno, y así, o sea, tanto los profes como los preceptores como los chicos plantean cuestiones a dialogar, a discutir. Y una vez que termina la reunión, se eleva a dirección un informe de ese consejo y la dirección decide y elabora un dictamen. Por ejemplo, ahora lo último que implementamos fue, en base al primer consejo que hubo este año, permitir el uso del pantalón de jogging para el invierno, del mismo color que el pantalón del uniforme, pero que sea de jogging. Por el frío. Por el frío. Entonces, bueno, la dirección lo aprobó y ya se comunicó a los chicos que se pueden. Forma parte del uniforme. Siempre que cumple con los colores de la escuela. Entonces, los chicos, porque había chicos que iban con otros colores, entonces no, lo permitimos, pero con estas condiciones. Entonces, bueno, como te digo, es un acuerdo que se hace entre todos y es más fácil cumplirlo de esa forma. Se ver de un lado, se ver del otro y llegar a un acuerdo mutuo. Julia, en relación a las reuniones que tenés con tus pares, directivos de otros establecimientos, de Hernando y de la ciudad, ¿también están implementando este tipo de acciones dentro de las aulas, dentro de cada establecimiento? Mira, concretamente con los de Hernando no he hablado, no tengo conocimiento, pero sí hemos tenido reuniones de directores de la región y sé que en otras escuelas lo están haciendo. Sí, sí, que hay una tendencia a eso, digamos, porque estamos viendo que es una necesidad. ¿Los resultados en general son buenos, son iguales que en PISO? No, no tengo conocimiento, porque recién es como que se están empezando a implementar. Es como que este año empezamos con toda esa movida. Bien. Juli, pasando a otro tema, ¿en qué otros proyectos institucionales, educativos están trabajando? Ya prácticamente terminando el primer semestre, la primera parte del ciclo lectivo, enfocándose a la segunda parte del año, que suele ser bastante intenso, más que el primero, ¿no? Sí. Hay más actividades, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos ahora en realidad antes de las vacaciones con algunos viajes educativos. Tenemos viajes al INTA de Marcos Juárez, con los chicos de Tecnicatura. Después tenemos un viaje a Mendoza, a la zona productiva, pero también vamos con economía, así que vamos a ver unas cuestiones también ahí de qué hacen a la especialidad. Bueno, después a Córdoba, con los chicos más chicos, a Cerro Colorado. Estamos planificando esos viajes que han vuelto después de la pandemia, recién el año pasado o el anterior, de poquito, digamos, y ya este año ya está normalizado. Y bueno, y por otro lado, con las dos especialidades, tenemos un proyecto concreto que empezó el año pasado y que esperamos que este año lo podamos concretar, que ya está muy cerquita ahí de hacerse, que es poner un punto de venta de los productos del agrocarrito en el súper de La Vencedora. Ah, qué bueno. Sí. Nuestra escuela, bueno, por la orientación y también porque es la única escuela que tiene una cooperativa escolar, tenemos mucha relación con la cooperativa La Vencedora en distintos eventos y bueno, por ejemplo, hay chicos que van a hacer pasantías ahí a la cooperativa, entonces bueno, empezamos a pensar en esta idea y bueno, esperamos que este año lo podamos hacer. Le comentaba a Mati, a los televidentes, algo que me enteré esta mañana a través de Julia, que dentro de la Tecnicatura y sumándose a este proyecto malvinizador, que impulsa la Escuela Bernardino Rivadavia de nivel primario, se han reunido con los veteranos de guerra. ¿Para qué? Siempre es lindo juntarse con ellos, escucharlos y demás, pero ustedes tenían un motivo en particular, ¿no? Sí, recibimos en realidad la posta de la Escuela Bernardino Rivadavia, que fue a nuestra escuela para el acto de Malvinas a cantar su himno. Y bueno, ellos dijeron, nosotros empezamos, pateamos la pelota y este fue el inicio de un proyecto malvinizador, que apuntamos que llegue muy lejos, así que bueno, le vamos dejando la posta a las otras escuelas. La semana pasada, bueno, que vos estuviste, recibimos la grulla, que es un proyecto del IPED, al que se sumó el Divino Corazón también, estábamos en los tres colegios ahí, bueno, que después también pusieron una en Santísima Trinidad. Y bueno, nosotros pensamos, nosotros tenemos que hacer algo, que podemos hacer desde nuestra especialidad. Y los chicos de la Tecnicatura pensaron en elaborar una mermelada en honor a los héroes de Malvinas. Así que, bueno, fue un desafío que empezó y se hizo un poco más grande, porque, bueno, después le irán a contar a ellos, tuvimos esta primera reunión con los excombatientes, que fue muy lindo, porque uno se acerca desde otro lado, ¿no? Y bueno, para que ellos nos hablaran un poco sobre su infancia y sobre los sabores que le traían lindos recuerdos. Pensamos en abordar este proyecto desde lo lindo y traer un poco de alegría a lo que es Malvinas, digamos. Homenajearlos a través de su especialidad. Sí. Está buenísimo. Les decía que va a ser un proyecto bastante desafiante, porque por empezar, no sé si saben, pero Edgardo Oso es diabético, así que vamos a tener que hacer una mermelada apta para diabetes. Y bueno, y Gustavo Mallón tiene su mamá, que fue una cocinera con un famoso comedor, o se acostumbra, tiene buen paladar. Buen paladar, sí. Así que va a ser un desafío interesante para los chicos que ya lo están armando. Bueno, después les contarán ellos. La semana próxima vamos a invitar a ellos, a los elaboradores. A los elaboradores, a ver qué están haciendo. A ver, a ver si también sacan una mermelada de cada mañana. De cada mañana, claro. Sí, mermelada de chocolate. Acá también somos buenos catadores, tenemos buen paladar para muchas cosas. Juli, la última, sabemos que tenemos otro compromiso. Se trabaja también en otra de las actividades allá por el mes de octubre y septiembre. Ah, sí. La jornada de puertas abiertas. Ya tenemos fecha, que va a ser el 10 de octubre. Octubre. Que está bueno ir diciéndolo para que la gente vaya planificando. Por ahí recibimos visitas de otros lados esos días. Entonces está bueno que ya se sepa que va a ser el 10 de octubre. Es un día que la escuela abre las puertas para todo el que quiera ir a conocer tanto las instalaciones como la forma de trabajo que tenemos. Y bueno, y a la noche se cierra con una fiesta, así que... La peña. Está bueno, está bueno. Va a estar lindo, va a estar lindo. Bueno, 10 de octubre. 10 de octubre. Ya está la fecha. La fechita. Tenemos que ir, mamá. Hay que ir, por supuesto. La pasa muy bien. Además se conoce todo lo que se trabaja durante el año, tanto el nivel inicial, primario y secundario, todo el colegio así integrado. ¿Hay muchas comidas? Hay comidas, hay buen buffet también. Sí, bueno. Y buenos artistas. Juli, ahora sí para terminar. Si bien volviendo al primer tema inicial del uso, no uso de celulares, ¿es únicamente en el nivel medio o también abarca al nivel primario? No, es únicamente en el nivel medio porque en el nivel primario no tienen esa problemática. No es un uso masivo que tengan los chicos de celulares y lo tienen bien controlado. No era una necesidad para el nivel primario. Dentro de unos años capaz sea un tema a hablar en el Consejo de Convivencia porque veo cada vez más niños y niñas de 8, 9, 10 y menos que están todo el día con el celo. Así que posiblemente en el futuro estemos hablando eso. Por ahora no. Esperemos que no. Por ahora, por suerte. Será tema debatir en casa también, ¿no? Exactamente, también. Que eso también parte de casa como una orden. El otro día vi una frase que la verdad que me pegó como mamá, ¿no? Que decía, tal vez no haya que sacarle tanto el celular a los chicos como a los padres. Ajá, claro. Es lo que le decía Nachi, recién fuera del aire, los más chicos siempre queríamos ser como los más grandes. Ahora los más niños ven que los más grandes están todo el día, generalmente, con el celular. Mandando mensajes, viendo un video, viendo un TikTok y demás. Ellos quieren imitarnos, quieren ser como el más grande. Entonces, y ahí viene el uso masivo también de los niños y niñas del celular, ¿no? Entonces es reducirle al niño y reducir un poco uno, ¿no? Uno, por eso te digo, nosotros como profesas, también. Es así. Sí, sí. Sí, sí.